Llega Catalina al oído y llega con noticia. ¿De qué se trata, Catalina? Buenos días, Julio. Seguimos al oído del caso Odebrecht en Colombia y la investigación que desde hace un tiempo venimos adelantando. Hace exactamente una semana hablamos de la preocupación del FBI por sentir que en Colombia la investigación estaba en el congelador. Y anunciamos que pronto estarían en Colombia. Al oído y en primicia les cuento que agentes del FBI del más alto nivel y de la Oficina Anticorrupción de la Florida bajo la dirección de la Fiscalía de Washington llegaron hace dos días a Colombia. Y ya se han adelantado labores investigativas que ayudarán a esclarecer el misterio de Odebrecht en su capítulo en Colombia. Que déjenme decirles que curiosamente, luego de que hemos anunciado que llegaría una comisión del FBI a Colombia y sabiendo que están hace dos días en el país, ayer sale el primer comunicado por parte de la Fiscalía que descongela esta investigación que tan silenciosa pasaba en Colombia. Dentro de la investigación, debo recordar que están involucrados fiscales, políticos, empresarios, y vuelvo a resaltar porque no es un tema menor que a lo que más le pone en la lupa es al por qué esta importante investigación no presentaba avances durante tanto tiempo. Seguiremos investigando e informando de primera mano los avances que se presenten como hasta el momento lo hemos hecho desde el oído lo que sucede con los agentes federales del FBI y su investigación en Colombia. Pero además, Julio, para cerrar, luego de conocerse que imputarán los cargos contra Daniel García, quien hasta ayer fue candidato al Senado por el Centro Democrático y quien además renunció al partido, por lo que considera que lo dejaron solo, tras las distintas versiones que se tejen por su comunicado tal y como lo contó Camila Conca, hablamos desde al oído con una fuente para saber qué era lo que realmente había sucedido y por qué los fuertes comentarios. Nos dicen que del partido, en altas horas de la noche, hablaron directamente con el abogado de Daniel García, que es el penalista Iván Cancino. Muchas versiones alrededor de lo que sucedió y la verdad es que en esta llamada, el doctor Cancino lo que nos dicen es que respetuosamente les había comentado que su cliente por decisión propia había decidido renunciar. Hay unas dos llamadas más y en la última que se confirma que efectivamente Daniel García renunciará. Las directivas del partido le dicen que eso es lo mejor, pero que igual ellos inmediatamente emitirían un comunicado exigiendo la renuncia. Lo que supimos es que el abogado les pidió que no lo hicieran, que eso solo lo afectaría y generaría mayores heridas que eran innecesarias, ya que Daniel pensaba por voluntad propia renunciar y esta es la molestia que pese a lo que la defensa habló con el partido, el comunicado igual salió. Soy Catalina Suárez en Al Oído W.